Venga, Dinomarino, cuéntanos un cuento para ir a dormir. ¿Queréis que os cuente un cuento? Sí, pero un cuento de terror, que estamos en Halloween. Vale, os voy a contar un cuento que va a dar mucho miedo. Pero queremos salir nosotros como protagonistas, ¿vale? ¡Ah, vale! ¿Queréis salir en el cuento? ¡Jiji! Pues entonces vais a pasar a auténtico terror. Flor, ¿seguro que no tendréis pesadillas por la noche? Que no, que no, que no tendremos pesadillas. Además, es Halloween. Hoy las pesadillas están permitidas. ¡Jiji! Pues eso es verdad. Bueno, vale, pues para que os durmáis y tengáis una noche terrorífica, os voy a contar un cuento de miedo con vosotros dos. Pepe, el dinosaurio y Naranjito de protagonistas. ¡Jiji! ¡Ay, gracias Dinomarino! ¡Eres el mejor! ¡Ay, qué nervios! Venga, que empieza el cuento. Había una vez... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Había una vez dos dinosaurios. Pepe, el dinosaurio y Naranjito, que estaban dando un paseo cuando encontraron la torre de los Gormiti. ¡Ay, nos encanta la torre de los Gormiti! ¡Sí, es que nos gustan mucho los Gormiti! ¡Chst! ¡El cuento lo estoy contando yo! Así que silencio y a descansar. Los dos dinosaurios quisieron entrar en la torre para explorarla. ¡Uy! ¡No sabían dónde se estaban metiendo! El dinosaurio, Pepe, era más cauteloso. ¡Naranjito, dónde vas? ¡Ten cuidado! ¡Que no pasa nada, Pepe! Yo ya he entrado y he subido aquí, mira. Es una torre que está deshabitada. Podemos venir aquí a jugar si quieres. ¡Ay, tú estás convencido de eso, Naranjito! ¡Que sí, que sí! Venga, vale, pues voy. Al final, el dinosaurio, Pepe, fue convencido por Naranjito para entrar en la torre de los Gormiti. Parecía que no había nadie. ¡No te veo! Dijo el dinosaurio Pepe. ¡Es que estoy más arriba! ¡Ja, ja! Dijo Naranjito, que había conseguido subir a lo más alto de la torre de los Gormiti. ¡Guau! Se lo estaban pasando súper bien explorando una torre donde no había nadie y que tenían toda, toda para ellos. Pero de repente, ¡Uuuh! Llegó un gigante que era el dueño de la torre y que se llamaba Lord Titano. Y les dijo, ¡Fuera de aquí los dos! ¡Esta es mi torre! ¡Fuera! Pero los dinosaurios no querían irse porque se lo estaban pasando muy bien. Así que Lord Titano empezó a asustarles mucho. ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡He dicho que fuera! Y entonces el dinosaurio Pepe se asustó mucho y subió arriba con Naranjito. Lord Titano estaba muy enfadado, muy enfadado porque los dinosaurios estaban en su torre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que nos va a tirar la casa! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, que se mueve! ¡Que nos vamos a caer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto, qué susto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? ¡Ay, que está moviendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se mueve todo, que se mueve todo! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Naranjito! ¡Naranjito, estás bien! Si estamos estamos en nuestra cama ¡Ay, sí! Estamos en nuestra cama ¿Qué os pasa? ¿No queríais un cuento de miedo? ¡Ay, pero es que este nos ha dado mucho, mucho miedo, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! Mejor un cuento que no sea de miedo ¡Pero es Halloween! ¿Queríais un cuento de miedo? ¡Ya, ya! Pero nos lo hemos pensado mejor y... y no, no queremos cuentos, eh! ¡Ay, qué susto, qué susto! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay! Estos dinosaurios Mirad, voy a dormir con vosotros y así no estáis asustados, ¿vale? ¡Ay, gracias, Dinomarino! Te lo agradecemos un montón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué susto hemos pasado! ¡Madre mía! ¡Pero ya está, ya está! ¡Ay, ay, ay! Y ahora os voy a enseñar los juguetes que hemos utilizado para hacer este terrorífico vídeo de Halloween Son estos juguetes los Gormiti de Yochi Preciosi Mirad, por aquí tenemos a Lord Titano que ha sido el que ha dado miedo a los dinosaurios Pero mirad qué juguete tan chulo Además tiene unas pilas porque este juguete tiene luces y sonidos Mirad qué chulo Ya veréis Habéis visto ¡Espectacular! Y también hemos utilizado la torre de los Gormiti que viene con una figura incluida ¿Habéis visto? ¡Qué guay! Y este es el personaje que viene en la torre de los Gormiti y esta torre tiene un montón de funciones súper chulas Mirad qué grande que es y cuántas cosas tiene Os voy a enseñar algunos detalles para que veáis qué juguete más divertido ¿Veis? ¡Una catapulta! ¡Qué divertido! Es una catapulta Y mirad si apretamos esta llama también activamos un montón de funciones chulísimas de la torre como por ejemplo giramos el pilar y así podemos tener distintas luces de colores que ahora nos aprecian bien del todo porque tenemos mucha luz para poder grabar este vídeo pero ya veréis mirad mirad esta es verde ¿Habéis visto cómo parpadea? ¡Qué chula! Y ya veréis en vuestra casa qué bien se ve todo y además ahora no se ve porque también tenemos mucha luz pero también sale humo por aquí por la parte superior del pilar ya veréis qué guay está fantástica esta torre podéis jugar a un montón de cosas diferentes y ver todas las opciones que tiene mirad por aquí por detrás es donde está el mecanismo para que la torre eche humo es súper guay es esto de aquí aquí lo tenemos que hay que llenarlo de agua y una vez se llena de agua por aquí sale el humo ¡Uy! es espectacular cuantísimas cosas tiene catapultas luces humo ya veréis qué bien os lo pasáis con estos juguetes de los Gormiti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!